La siguiente es una producción de JH Televisión. Recibimos ahora al intendente del Trébolas, Fernando Almada. Se ha dado los dos primeros bloques de Fernando. Fischer, que es candidato en Austin y ahora al actual intendente, candidato a la reelección en la ciudad de Austin. Bienvenido al programa, Fernando. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos, como siempre. Quedan veintipico días. Gestión y campaña. ¿Cómo se compatibiliza? Sí, indudablemente no es fácil porque los días siguen teniendo 24 horas y hay que tratar de hacer todo. Bueno, restándole horas al descanso, horas de las pocas que habitualmente uno ya le destina también a la familia. Y en nuestro caso, bueno, la gestión obviamente no se descuida. Seguimos adelante con muchas acciones, con muchas obras, con muchos emprendimientos nuevos y concreciones que estamos teniendo por estos días. Y eso, lógicamente, nos demanda mucho trabajo y disponibilidad de tiempo. Pero también estamos en un periodo preelectoral donde tenemos que llegar a la gente, estar escuchándolos más de cerca, armando reuniones en los distintos barrios. Así que, bueno, desdoblándonos, haciendo un esfuerzo muy grande. Pero también, bueno, con la satisfacción que genera asumir un nuevo compromiso y ponernos nuevamente a consideración de la gente para un nuevo desafío, como lo es una gestión de gobierno. Por lo que hemos podido leer y escuchar, una campaña respetuosa, va a decir, campaña probablemente he dicho, pero sin agresiones, por lo menos sin agresiones graves, ¿no es cierto? No, no, sin duda que a veces uno, comparativamente con lo que por ahí escucha o lee rápidamente en otros lugares, la nuestra es una campaña, si se quiere, tranquila. Campañas anteriores han sido todavía más tranquilas, quizás de más debate de ideas o de propuestas. Igualmente, nosotros siempre seguimos esa línea, ese rumbo, con la particularidad de que ahora tenemos, bueno, ya varios años de gestión sobre las espaldas, con cosas para mostrar, con cosas objetivas para decirle a la gente que las puede ver, que las puede observar, que son palpables. También esos mismos años de gestión hace que uno tenga sobre las espaldas algunos errores o cuestiones que tiene que corregir o mejorar para el futuro. Y bueno, con una propuesta seria y responsable, hacia cuatro años más frente al gobierno municipal, donde venimos desarrollando propuestas en todas las áreas y es lo que estamos transmitiendo a la gente día a día. No de las promesas, de los proyectos que se trazó en esta gestión y ya a punto de culminarla. ¿Qué está quedando pendiente o qué le hubiera gustado llegar a hacer y no se pudo? Bueno, nosotros justamente tenemos para exhibir con mucho orgullo que cada elección que hemos hecho, que nos hemos presentado, hemos planteado una plataforma electoral, la hemos hecho pública y esa plataforma electoral se ha cumplido en un porcentaje altísimo. Para el caso de este periodo que estamos terminando, tenemos casi un 95% de propuestas concretadas, muchas otras que no se habían planteado originalmente, que también se llevaron a la práctica, como por ejemplo el núcleo de acceso al conocimiento o el comienzo del hogar Arcoiris. Y sí, tenemos algunas cuestiones pendientes, una de ellas muy importante, pero que estamos empezando a saldarla con la suscripción ya de un convenio muy significativo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, como lo era el tema de tratamiento y disposición final de residuos. Nosotros en esa materia, la verdad es que no habíamos podido avanzar, si bien teníamos un proyecto integral desarrollado, que lo habíamos presentado ya desde el año 2006, 2007, tanto a nivel del Gobierno Nacional como a nivel del Gobierno Provincial, bueno, estábamos hablando y estábamos hablando de una inversión importante, que no habíamos podido iniciar directamente con los recursos municipales, y la verdad que eso era una deuda que teníamos pendiente. Hace poquito tiempo, un par de semanas, hemos suscripto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un convenio marco, y luego un convenio marco de trabajo conjunto en materia de política ambiental, en todos sus aspectos, y un convenio específico para el financiamiento de una planta de tratamiento y un sistema de disposición final de residuos, estamos hablando de un poco más de 2 millones de pesos, que si bien no van a ser suficientes para todo el programa, bueno, es un envión importante, así que esa que es una deuda pendiente que nos quedaba, bueno, la estamos empezando a saldar, y bueno, esperemos que en la próxima gestión la podamos cumplir. A propósito del tema, no a dar, todas las ciudades y poblaciones de la provincia en general tienen el mismo problema, empezando de la de mayor densidad, como Rosario, pasando por Santa Fe, con los problemas donde se depositan los residuos domiciliarios. ¿No llegó el momento de, en vez de hacer plantas de tratamientos individuales, hacer un gran proyecto regional, en base a las distancias, obviamente, para que cada municipio pueda volcar allí? ¿No habrá llegado el momento de sentarse, más allá de quién es el intendente y a qué partido corresponde? Sí, particularmente yo coincido con esa idea, de todas maneras, también hay que reconocer que esas ideas que son, esas propuestas, perdón, esos proyectos que son superiores a la decisión de uno o varios municipios, requieren de una intervención del gobierno provincial o del gobierno nacional. Si bien es cierto que desde el gobierno provincial, y nosotros formamos parte de uno de ellos, se han formado algunos consorcios regionales, la realidad es que después, más allá de algunas cuestiones formales, no se ha podido avanzar en soluciones concretas, porque tiene que haber algunas decisiones políticas de los ámbitos provinciales o nacionales. Desde ese punto de vista, entonces, uno muchas veces encara de manera individual la solución a la problemática, pero sin duda que una solución más integral, más de fondo, más de largo plazo, tiene que tener una mirada regional. Se ha avanzado en la Ruta 40, se está haciendo realidad. Se ha avanzado, se está haciendo realidad, por supuesto que a nosotros nos alegra, porque es un anhelo concretado para tres comunidades, fundamentalmente, Piamonte, María Susana, El Trébol, pero también para toda la región, nos va a permitir generar una vía de comunicación, no solamente a través de la comunicación física, sino también el acoplamiento de las relaciones comerciales, de las relaciones sociales. Para el caso puntual de la ciudad del Trébol, tenemos a tres kilómetros enclavada el área industrial oficial. Esto va a significar ya un envión definitivo para todas las empresas que han adquirido su lote, para empezar ya con las tareas y las obras de erradicación. Así que, bueno, estamos contentos, viendo que se está en la etapa final y que, según las proyecciones, para fin de año seguramente va a estar concluida. Bueno, una promesa que se va cumpliendo. Sí, que se ha demorado un poco en el tiempo, que ha tenido sus vaivenes, que ha generado también sus críticas en todo sentido, pero como hemos dicho en otras oportunidades, nos parece que ha habido un trabajo constante desde lo político, desde lo institucional y desde la propia gente, desde lo social, tanto de las comunidades de Piamonte, María Susana y del Trébol. Y creo que, conjugando todos esos esfuerzos, se ha logrado, y por supuesto con la decisión de la inversión a través del gobierno provincial, bueno, se ha logrado concretar esta obra. Por eso creo que, más allá de que hay responsabilidades y decisiones particulares, me parece que también es un mérito colectivo de la región haber finalmente concluido o estar por concluir esta obra. Ahora, vos, en el área industrial, ¿cómo está el tema de infraestructura? Porque se había recibido aportes para la parte de infraestructura, fundamentalmente. Nosotros, en materia de área industrial, hemos ido trabajando paralelamente en dos aspectos. Por un lado, el aspecto organizativo y formal. De hecho, ya hemos constituido una asociación civil que le están integrando todas las industrias participantes del área industrial y la municipalidad como organismo promotor del área. Se han elaborado formalmente y se han dado todos los pasos necesarios y que establece la ley provincial de parques y áreas industriales para que cada propietario adquiera la posesión real del lote. Esto es, elaborar un proyecto productivo, elaborar un proyecto de edilicio, presentarlo ante las áreas de industria y de planeamiento de la provincia, recibir la aprobación correspondiente. En este momento, ya todas estas empresas están escriturando sus lotes. Sin estos pasos anteriores, no hubieran podido realizar la escrituración. Es decir, desde el punto de vista organizativo, todas estas cuestiones. Y desde el punto de vista de la infraestructura, como decíamos, la pavimentación de la Ruta 40S va a dar un envión y un empuje significativo, pero también estamos trabajando ya en lo que es la pavimentación de la calle central. Hemos suscripto... Estamos por suscribir, perdón, un convenio con el Ministerio de Industria de la Nación para el financiamiento de una parte. Hemos suscripto ya un convenio de préstamo con la provincia a través del PROMUDI, el Programa Municipal de Inversiones, para, en este caso, a través de un préstamo, el financiamiento de otra parte. Así que, bueno, ya estamos prácticamente con la obra final. Hay que sumarle la iluminación, la media y baja tensión que ya se encuentra realizada, el cerco perimetral, la forestación, la apertura de la calle central, bueno, que son obras que ya están concluidas. Así que, bueno, muy cerca de empezar a hacer realidad esto que parecía para nosotros algo muy difícil y para muchos una utopía hace algunos años y que nosotros tomamos la decisión política de abordarlo y de llevarlo adelante, bueno, a poquito tiempo ya de ver los primeros frutos. ¿Cómo anda con los fondos del FOCOM? ¿Cómo están en cumplimiento? El Fondo de Obras Menores, la verdad que estamos mal. Estamos teniendo una deuda pendiente del año 2011 para una obra de repavimentación urbana que obviamente ya la hicimos y la concretamos con recursos municipales, pero estamos teniendo una deuda todavía del 2011, la mitad del año 2012, que la pensamos destinar para la compra de un equipamiento para el área de mantenimiento eléctrico, concretamente una camioneta y un hidroelevador. Obviamente cuando recibamos esos fondos ya van a estar totalmente desactualizados porque estamos hablando de proyectos y presupuestos presentados a principios del año 2012, es decir que prácticamente dos años después la municipalidad va a tener que aportar de sus recursos para poder adquirir estos bienes y bueno, por supuesto 2013 todavía no tenemos nada. Así que eso es un tema que lo hemos reclamado mucho. Yo creo que prácticamente todos los municipios y comunas de la provincia porque siempre fue una herramienta bastante efectiva, de ahí el origen, fondo de obras menores, fondo de asistencia financiera a los municipios y comunas, que nos permitía poder tener recursos para realizar este tipo de obras y acciones. Bueno, por muchos motivos, algunos de los cuales desconocemos, siempre se han ido demorando la entrega de recursos. Ahora estamos en una etapa donde la mejor expectativa que podemos llegar a tener es para después de las elecciones. El tema de seguridad, lo que hablábamos en programas anteriores cuando ha venido aquí, ¿se ha tranquilizado un poco? ¿Está más controlado por lo menos? Sí, se han dado algunas modificaciones a nivel de autoridades policiales, se han generado algunas acciones concretas en relación a algunos individuos que eran los que, bueno, estaban generando algún tipo de conflictividad social. Nosotros desde el municipio seguimos colaborando, participando y aportando. Estamos ya implementando un nuevo sistema de videovigilancia, básicamente para tareas de prevención y control, pero apuntando a disminuir los hechos de conflictividad social. Últimamente, y por fortuna, no se están produciendo hechos importantes, así que, bueno, esperemos que siga así por mucho tiempo. De aquí al 27 quizás no volvamos a tener una charla, pero sería interesante que le diga a la gente del Trébol el mensaje de por qué tiene que volver a votar a Fernando Almada en esta oportunidad. Bueno, es lo que le venimos repitiendo diariamente en nuestro contacto con los vecinos. Por un lado, la mayor garantía que nosotros tenemos de las cosas que vamos a poder hacer en el futuro o en un próximo periodo de gestión son todas las cosas que ya hicimos. Cuando uno analiza objetivamente la realidad de la ciudad del Trébol de los últimos años puede comprobar un crecimiento, un desarrollo palpable con obras públicas de significación, con servicios que van llegando paulatinamente a todos los barrios, con acciones en el ámbito cultural, social, educativo, formativo, con muchas particularidades que son orgullo de nuestra ciudad y en muchos casos únicas en la región. El Trébol es la única ciudad del departamento que tiene una oficina de empleo, que tiene un núcleo de acceso al conocimiento, que tiene próximo a inaugurar el 6 de octubre, un centro integrador comunitario. Es una de las únicas ciudades que va a tener, y a un nivel ya más vasto, más amplio, un hogar para discapacitados, Arcoíris, que está en pleno proceso de ejecución y seguramente se terminarán los próximos meses, en los primeros meses del año próximo. Así que, bueno, hay un montón de obras y de hechos objetivos que son los que nos sirven de base y de aval para pedirle al ciudadano, al vecino del Trébol que nos acompañe por un periodo más, porque si pudimos hacer todo esto en los anteriores periodos, seguramente haremos mucho más en cuatro próximos años de gestión. Gracias, Armando, por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos la pausa y cerramos ya con el último bloque de las cuatro estrellas.